hola gente es bueno este vídeo no no es un juego es un mi servidor te invito el servidor gente por favor te invito el servidor y en minas minas las reglas es el servidor las reglas a ti esto esto es esto no es nada ni digo gente esto no es nada gente esto sí esto sí me ha seguido y mi minas reglas a la mis a ti gente a ti reglas a mis listo puedes poner un mensaje a ti a ti a ti y yo yo subo mis vídeos a ti todos mis vídeos a ti a ti bueno listo les dejo el vídeo y vamos a el vídeo vamos vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Hola gente! ¡Estamos en un video otra vez! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Estoy jugando mis amigos! Espero que te guste el video Y vamos en el video Ahora sí vienen los chidos Manito exómico me bajó la vida En ese momento Cell sintió el verdadero terror ¡Gatito! ¡Eso no me pegó! ¡Eso no me pegó! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! Vale, vale Creo que es grave ¡Ay, ay, ay! ¡Metetelo por ahí! ¡Munición! ¡Ay, balas! Creo que de esto no vamos a salir muy bien para ellos ¡Mata! ¡Pobre cosita fea! ¡Otra vez! 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 ¿Un me pegó? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Sí! ¡Eso está mucho loco! ¡Otra vez! ¡Viene un hunter! ¡No! ¡Niña! ¡A fina coventería! ¡Arquítame! ¡ téléphone ayudar es! ¡Niña! ¡Fenina! ¡Yo no te acque! ¡Taba vez! ¡No! ¡Se organization! ¡Taba vez! ¡Halme! ¡ расcarada! Menos, tú estás pendejo ¿ok hijo? ¡Válteme en casa a mí! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Qué?! ¡¿What?! ¡¿Qué?! ¡Qué gracioso! ¿Qué? ¿Cómo me...? ¿Cómo me mato? ¡¿Qué?! ¡No, no hay que uno nada! ¡¿Qué hemos hecho mal?! ¡¿Qué hemos hecho mal?! ¡De carga! ¡Ese sí! ¡Cristolas! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Cristolas! ¡No hay que ir! ¡Gracias! ¡Súper vitaminado y mi...! ¡Jarger! ¡Charger! ¡Vaya un speaker! ¡Moveos, moveos! ¡Venga, no paréis! ¡Soy fan de este hombre! ¡Ah! ¡Vamos, tengo prisa! ¡Vamos, vamos! ¡Avecionado! ¡Uy! ¡Neguay! ¡Ayúdalo! ¡Quiero morirme! ¡Me encantaría morirme ahora mismo! ¡Neguay! ¡Ayúdalo! ¡En el pez! 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 ¡Adiós, paquero! ¡Ay, wey, lo maté! ¡No te deseo! ¡Uy! ¡Te vas, amigo! ¡Ah, pero pobre! ¡Purándome! ¡Y dame un minuto! ¡Me juro! Corre, no mires atrás Tenemos que apagar la alarma Corre, corre, corre Ah, tú puedes, tú puedes Aún no la he palmado Tenemos que apagar en la montaña, ¿no? Vamos amigos Vamos a morir todos Corre, corre, corre Corre, corre Estoy muriendo, eh, lo noto, te lo juro Veo la luz, eh No, no te vayas por allá En lo que hizo el target fue un jugada de versus Parece que tendremos que ir por el túnel del amor Listo Ya está Ya está Vamos Venga, no paréis Venganza ¿Qué? ¿Estás retándome? Venganza No me, no me des a mí Si, si, ahí viene, ahí viene Vamos Ya Ya Uy, casi Víldora Vamos A la sala de mantenimiento del amor ¡Toma ya! ¡Piño escopeta! ¡Ahorita y a ti! ¡Vamos! 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 ¡Vaya el boomer! ¡Ay no! ¡Y enanos! ¡Cinculo! ¡Cinculo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡FSK! ¡Cuidado! ¡ znaj va! ¡Uy! ¡Uy, mira! ¡Uy! ¡Case! ¡Case! No se ha llevado, pero es horda ¡No me des! ¡Muerte al payaso! ¡Coño, no me des! Oh, hay un tank No me digas en un tank Oh, oh no La cat bomb usa la moto Si, si, hay Un tank ¡Preparados, tank! ¡Estás listo, tank! ¡Un tank, un tank, un tank! ¡No, lanza el volo, lanza el volo! ¡Yo no pego! Tom, lanza el volo, top No, quedo tarde ¡Ayudate! ¡Uy, ya se me va! ¡Uy, que lo remata! ¡No, no eres! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Levantelo, levantelo, levantelo! ¡Listo! Casi te mata, eh Oh, oh, viene a horda ¡Corre! Está ahí, para atrás la horda ¡No, no, no! 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 Sí, perfecto ¡Escupe! ¡Un helicóptero! ¡Un helicóptero! ¡Vildoras! ¡Mejor! 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 ¡Vamos, vamos! ¿Qué va eso? ¡Armas aquí! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Vamos, vamos! ¡Vaya, vaya! ¡No, no! ¡Ah! ¡Macad a todos los payasos! ¡Tuame, tuame, tuame! ¡Atentos! Listo Atrae a ti Atrae a ti No me quedes a mi Corre Hay que seguirme a ti No 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 Gracias ¡Gracias! ¡Mierda corte tío! ¡Mierda corte到了! ¡Suscríbete! ¡No se puso! ¡Emposium! ¡Suscríbete! ¡No se puso la alarma! ¡K ¡No se puso! ¡No se puso! ¡Vamacan! ¡Ajá! ¡Apagada! ¿Pues qué haces? ¿Por qué le damos las cifras? ¡Vengo de cargar! ¡Vamos de cargar! ¡Vamos de cargar! ¡No! ¡No! ¡Ven a cargar! ¡A la puerta! ¡Corre perra, corre! ¡Ambá, monos! ¡No, nunca volveré! ¡Ahora! 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 ¡Recarga! ¡Gracias! ¡No, nunca volveré! ¡No, nunca volveré! ¡Buenas, gente! Esto es todo el video. Espero que te guste el video. ¡Adiós! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mis videos! y más gente y chau y adiós y más gente y más gente y más gente y más gente